Ahí empezaste la camiseta, ¿ok? Para, para. Ahí está, ahí está, para. Apertura la camiseta, ¿no? Aca. Aca, hacia adelante, ¿qué voy? Aca. 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 Bueno, buenos días. Ahí escuchábamos el saludo de Fer. que se prepara para ingresar. Están esperando la orden de los árbitros. Hoy por un aplauso para la gente de Ferro que ingresa. Y aplauso para la gente de Mitre que está ingresando. Hoy estamos del local en el Club Lanús y nos enfrentamos con el Club Mitre. En planilla tenemos a Ramiro y a Nicolás Nagor en el arco. Con el 4, Castiano. 11, Couto. 9, Dávila. 8, López Munel. Con el 14, Martorelli. Con el 10, Novas. 3, Popovich. Con el 7, Refojos. Con el 5, Svartain. Con el 6, Tesouro. Con el 2, Vitalier. Con el 18, Gran Cato. Y con el 17, Gandolfo. Nuestro técnico, Rodrigo Somoza. Y los jueces. Cimioto, Nicolás. Ferrotti, María Laura. Muy bien. A punto de iniciar. Vamos a ver cómo sale Ferro hoy. Vamos a ver cómo sale. Parece que la partida inicial es con Ramiro en el arco. Frank. Caciano. Castiano. Moncho Dávila. Jan Popovich. Nico Novas. Danilo Couto. Y el surdito, Matías Barthein. Arranca. Arranca. Lo voy a intentar. Acá mi compañero. Nagore. Hoy está en la computadora, en la técnica. Y tenemos en la filmación. A nuestro jefe de cámaras. El señor Popovich. Parte del Timbariloche. Está saliendo de la semana próxima para el Nacional. Falta nuestro relator oficial. El señor Gandolfo. Estamos esperando los últimos ajustes. El juez está hablando con los técnicos. Parece que 5-1. Parece que 5-1. Ah, estaban cerrando la planilla. Si te quedás acá, tengo una entrevista. Tengo el micrófono abierto. Ah, no puedo antes del partido. Muy bien. Estamos por empezar. Dio la orden el árbitro. Y arranca Ferro. Empiezan con los pases. Y el saludo habitual con el equipo adversario. Esta buena costumbre que arrancó en el handball. Y ahí inicia Ferro. Moncho. Nico. Moncho. En cara a Moncho. Pase al extremo. Frank. Gol. 1-0 de Frank. Ahí arranca Mitre. Y ahí arranca Mitre. Ferro defendiendo con un 5-1. Y ahí inicia el ataque. Ya tiene el 27. Lo hace agarrar el pivot. Casi roba Ferro. Inician de nuevo. Bien. Danilo. Danilo roba. Le cobran falta. Volve atrás. Sale Mitre. Arranca el número 27. El 29. Y arranca el 27. 1-1. Falta. Vuelven a 9. Están en pasivo. Están en pasivo Mitre. Bien. Un pase. La agarra Ramiro. Primera atajada para él. Contra el golpe para Frank. Pie. Y sale Rama. Está dando una indicación al técnico al 29. Por eso el avance de Mitre. Un poco más lento. Ya toma posición. Y ahí arranca nuevamente Mitre. Ahí está. El 27. Circula el pivot. Se la dan al 25. El 27. 1-1. Y ahí está Danilo marcando al 29. La roba Ian. La lleva Frank. La tiene Moncho. Se la da Ian. Gol de Ian. Primer gol para Ian. La sacó Mitre. La sacó Mitre. Avanza lento Mitre. Va preparando la jugada. Y ya está plantado Ferro en la defensa. Ahí inicia. En la próxima le dice. Ahí está. Llama al pivot para que venga. Ahí viene el pivot. Cruce. Hoy durmió la defensa por suelta. La roba Bargen. Rápido a Frank. Y otra vez. Gol de Frank. Muy buena. Muy buen contragolpe. Excelente pase. De Matías. Excelente pase de Matías. Bargen. Empieza de nuevo Mitre. Ahí va. El 27. 1 vs 1. 25. La tira fuera. Saque de arco. Y arranca desde el arco Ramiro. Danilo. Nico. Moncho. Y ahí inicia el ataque. La pasa Danilo. Uf. Rompió el travesaño. Casi la roba Mati el zurdito. Y sale. Ataque Mitre. Muy buen ataque. Había logrado Danilo. Bueno. Parase a pie. Golazo. Gol. Del número 27. Santiago Arvalio. Gol de Danilo. No me dejan anotar, chicos. Un poquito más despacio. Muy bien. Faltan 20 minutos de juego. Y ya va 4 a 1 el partido. Y ahí inicia el ataque otra vez Mitre. A ver qué perro se tiene la defensa. A ver qué perro se tiene la defensa. Que por ahora no le resulta fácil ingresar. Bien. En cualquier momento se va a venir el pasivo. Opa. Casi camina. En cara el 27. Falta de ataque. No. Caminó. Saca a Ramiro. Nico. Moncho. Frank. Moncho en cara. Danilo. Abre para Matías. Más. Ah. Casi. Le vamos a anotar la atajada a Franco. Porque la tocó. Y salió por arriba el travesario. Bien. Bien. Bien el movimiento de la pelota. Entró Matías. Pero el arquerito le adivinó el lugar. Vamos Mati. La próxima. Muy bien. Ahí inicia. Inicia Ferro. No tiene pase el 25. Uy. Lo consiguió. Bien. Danilo. Recupera el rebote. Moncho. Abre para Matías. Y hace un golazo. Entró como un trueno. Barté. Primer gol para él. Sale rápido Mitre. Uno versus uno. Abre para el extremo. 29. Agarra el central. Camina. La pide Frank. Y sale Moncho. Gol. De Moncho. Un golazo. Rápido contragolpe. 6 a 1. Faltan 18 minutos 30 segundos de juego. Falta un montón todavía. Y ahí inicia Mitre. Ganar el 25. El Moncho lo paró al armador. Aunque recibió un golpe en la cara. Parece que le duele. Ya está recuperado Moncho por suerte. Bien. Moncho. Epa, lo agarró de atrás me parece. No importa. Sale Moncho. Saque de arco porque le rebota en el cuerpo. Otra tajana para Franco Figueroa. La segunda para él. Le duele, le duele el labio. Se molesta. Bien, Moncho. Franco. Dos ataques tenemos. Frank. Golazo. De Frank Cajiano. El tercero para él. Realmente hoy el cerro de los contragolpes está muy efectivo. Acaban de llamar a Agustín Refojos para entrar en calor. Mientras que se prepara el ataque. Bien, Ian. Muy atento, Ian. Roba. Y otra vez otro contragolpe. Frank. Gol de Frank. Cuarto gol para él. Muy bien la defensa. Y muy rápido salen disparados los jugadores. Es que no había tres posibilidades de pase. La agarró Frank. Y convirtió. 8-1. Faltan 16 minutos. Bien. Entra. Gol. Gol de Mitre. El 36. Monasterio. Recupera. Sigue. Le cobra. Primer gol para Monasterio. Juan Diego. Se realizan los cambios. Entra Agustín. Refojos. Y sale Frank Cajiano. Cambian de posición. Moncho se va a la derecha. Y Agustín toma a la izquierda. Nico. Agustín. Abre la pelota para Danilo. Un golazo, chicos. Un golazo. Segundo gol para Danilo. Se lleva tiempo. Minuto, pide el entrenador de Mitre. La falta de 16 minutos. Van ganando 9 a 2. Vamos a ir al descanso. Un minuto. Y volvemos. Minuto, pide el entrenador de Mitre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hizo un cambio. Gol. Gol del 29. Primer gol para González Rojas. Primer gol para González Rojas. 3 y 5. Muy bien. Ahí está Armando Nacho. En cara. Nacho. Vita. Uno. Opa. Tira Vita y la tira por arriba. Así que seguimos. 3 y 5. Faltan 10 minutos de juego. Avanza Mitre. El ataque, el inicio siempre es lento. Adelanta Nacho. Ahí hace el cruce. Bien Agustín. Bien Agustín. Sale a Pérez Uadí y frena el ataque. Agarra el 9, 36 y Agustín lo clavó. Lo atrapó como un oso, no se movía más. Muy bien. Perfecto. Atajada. Penal por defensa interior. Había tapado Nico. Penal tira el 36. Monasterio frente a Nico. la tira afuera. La tira afuera. Así que sale Nico, Vita, Nacho, Agustín. Descansa Matías y entra Pepo Brancato que va de extremo. Vita, Nacho. Y ahí inicia. Banteso. Ah, había entrado Banteso. Muy bien. Atajada de Franco. En un mano a mano. La primera fue en el palo, me parece. Le vamos a anotar dos. Haciendo un doblete. Franco, acá me dicen por Cucaracha que hizo doblete el arquero. Franco Figueroa. O sea, tiene cuatro atacadas Franco. Ah, encaró el 36. Golazo. Golazo. De Monasterio. Sale rápido Ferro. Brancato. Vita. Se la pasa. Oh, Martorelli. Un lindo gol. Linda jugada de los chicos. Pase de Vita y Marto convierte su segundo gol. Entra de nuevo el 27. El armador de Mitre. Mueve al pivot para la derecha. Y ahí inicia la jugada. Le da el 9. 27. 36 que por ahora es el goleador Dimitre. Bien, Marto. Uno contra uno. Entra el 9. Pisa. Saque de arco. Pisa. No le podemos anotar a Nico que ya estaba en el lugar correcto. Le había tapado. Inicia. Agustín. Sale de contragolpe. Golazo. Lindo gol del 6. Urrutia. Lucas. Gol de Lucas Urrutia. Salió de contragolpe ahora. Mitre. Y su lindo gol. 14-7. Contra Agustín. Abre para el extremo. Entra Banteso. Falta. Salta. Salta. Salta Agustín. Otra atajada para Franco. La quinta para él. Y sale Mitre. Para el 27. Uno versus uno. Y atajada para Nico. La primera para él. Vita. Nacho. Agustín. Nacho. Vita. Inicia. Estaba Brancato. Se la da Banteso. ¡Ay, Pepo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo Nacho! Tiro. Muy bien. Momentamente se fue afuera. Linda jugada. Quiso sorprender Nacho. Entra el 36 que es el goleador. Otra atajada para Nico. Maravilloso. Contragolpe va. Pepo. Otra atajada para el arquero. Sexta para él. Franco Figueroa. La sexta atajada. ¿Eh? Hace un cambio. Franco Sargero sin lugar. Muy bien. Muy bien. Sexta atajada ya. Bueno. Y faltando cinco minutos. 14-7 arriba Ferro. Bien. Nacho le adivina el pase. Banteso. Banteso en cara. Y anda paralo. ¡Oh! Por las dudas Banteso la tiró al ángulo. Muy buen pase. Bien caro. Excelente. Lindo gol de Banteso. Ahí está preparando la jugada del 27. Santiago Barballo. Uno. Y ahí inicia. 17. Bien marco. Bien marco. ¡Uy! Ya está. Tesoro cambiazo. Golazo. Gol del 17. El señor Ávila. Golazo. Agustín tiró magia. Muy buena. Bueno. Bueno. Muchas gracias. 16-8. Perfecto. Lo tomó el 5-1. Banteso quedó adelante. Lo pasa en el 1 vs 1. Ella Vita vuelve a pasar. La ataja Nico de nuevo. Tercera atajada para Nico. Sale Nacho. Rápido. Vita. Agustín. Nacho. Vita. Nacho. Abre. Cambia. ¡Oh! Qué bien. Otro gol lindo. Hace un salteo Vita y Banteso hace su segundo gol. Bien Nacho ahí que lo paró al 27. Muy bien. Agarra el 36. Monasterio. La pellizca y se va Valentino. Se va a Banteso. Listo. Ya no lo pueden parar. ¡Ah! La toca Franco pero igual Valentino hace su tercer gol. Fue de área a área. La roba. Imparable. Espera en el pie. El árbitro estaba en otro mundo. Por suerte para ellos. Bueno. No importa. Esto estaba anotando el gol. No pudo ver. No pudo ver. No pudo ver. No pudo ver. La carrera. Bien. Cambió. Ahí está el 27. Gol. Lazo. El 27. Santiago. Segundo gol para él. Vita. Nacho López. Ya pidió donde tiene que estar Martorelli. Armó la jugada y Inicia Cerro. Ahí va. Nacho. Agustín. Avilita. Y Banteso casi lo mata. Uy. Le pega en el pie. Dale Mitre rápido. Niko. Agustín. El 17. La lleva. Mastro Mano. Argüello. Mastro Mano. Ávila. Mastro Mano. Argüello. Y ahora Benicio. Aventar a Ávila. Mastro Mano. Ahí va. Ahora. Salitivo. Cruce. Ávila. Uno versus uno. Y tira afuera. Dale rápido, Nico. Salitivo. Nacho. Vita. Casi llega el pase a Pepo, pero lo interceptaron. La toma el arquero. Queda un minuto. Mastro Mano la lleva. Ávila. Está cantando la jugada. Argüello. Ávila. Mastro Mano. Argüello. Arvallo, perdón. Arvallo. Mastro Mano. La agarra Arvallo. Uno versus uno. Mastro Mano. Y Nicolás. Atajada de Nico. Segunda. Vamos. Atajada dos para Nico. Gol. Gol. Gol de refojos. Testo. Colero. Gol, vamos. Una jugada malla. Un bergo, vamos. Hay cinco atajadas para Nico. Un, dos. Ya hay nueve segundos. Le están cantando a Mastro Mano para que lance. Es lou, tres, cuatro. No tiene tiros. La roba Agüelli Uribe, agarra Franco que quiere tirar. Y no llega. Ramón. Como vuelve. Gracias. 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 Estamos arrancando. Ahora abre el juego el club Mitre. Iniciamos la segunda, el segundo tiempo con Ramiro en el arco, Banteso, Refo, Danilo, Marto, Nico Novas y Gandolfo. Gandolfo en el extremo. Muy bien. Ya inició. Lo lleva Arballo. Se rebala. Arroba Nico. Agustín. En cara a Agustín. Pase al extremo. Golazo de Banteso. Muy bien. Lindo pase de Agustín. Se llevó la marca. Se llevó la marca. Lo habilitó a Banteso. Junto y paso. Y lo definió por arriba del arquero. Salió al extremo. Ahora tiene Ávila en cara. Se prepara a lanzar. Abre al extremo. Como lo había robado Banteso. Cobran faltas. Arballo. No tiene pase. Bien. Ávila. Alcribe. Mastromano. Se le cae. Bien. La recupera. Se tira el pistol. Tres. Mirá. Una atajada para Ramiro. Sale rápido. Con Nico. Segunda atajada para Ramiro. Otra vez. Punto y paso. Y el arquerito nuevamente ataja. Franco. Séptima atajada para Franco. ¿Va rápido? ¿Va aquí? Ávila. Mastromano. Ávila. Y ahí inicia el juego. Ávila. Mastromano. Perfecto. Y la pasa Arballo. Uno versus uno. Con Avila. In. Había atajado Rama, pero cobra el falta. Abre Mastromano. Ávila. Encara Ávila. Bien. Sabe rápido. Contragolpe. La agarra Danilo. Gol de Danilo. Tercera atajada para Ramiro. Y tercera atajada para Ramiro. Ah. Bien. Tiene razón. Tiene razón. Danilo hizo su quinto gol hoy. Por ahora es el goleador de Ferro. Y corregimos nuevamente Ramiro su tercera atajada en el partido. Arballo. Uno versus uno. Tira. Afuera. Sale rápido Rama. No sale rápido Rama. Nico. Agustín. Nico. Dandolfo. Nico. Dandolfo. Nico. Ahí está. Inicia. Se le da al extremo. Abre para... Bien. Agustín. Banteso. Banteso. Se le da a Nico. Golazo. Qué lindo gol que hiciste Novas. El primero para él. Se puso en el extremo. Rotaron los chicos. Y cuando llegó la pelota. Hizo gol. Es el primero. Hoy. En el segundo tiempo. Y él la roba Nico y se va. Listo. Se va. Nico. Golazo. Segundo tiempo. Roba en la defensa. Cruza toda la cancha y gol. Ahí se prepara Ferro. Mastro Mano. Ávila. Mastro Mano. Ávila. Mastro Mano. Mastro Mano. No tiene pase. Mastro Mano. No tiene pase. Mastro Mano. No tiene pase Mitre. Encara Ávila. 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 Mastro Mano. Tiro Libre. Para Mitre. Y abre juego el 15. Albert. Mastro Mano Ávila. Bien. Y avanza Mitre. No tiene pase. Ávila va a encarar. Entró fácil. La tira fuera. Saque de arco. ¿La toca el arquero? Me parece que no. Fue derecho al palo. Grande se hace Ramiro en el arco. Y obliga al delantero a tirar afuera. Muy bien. Entró Nacho López, salió Nico Novas. No paró el 15, muy bien. Contra Nacho la carrera. Y un lindo gol, Nacho López. ¿Primer gol para Nacho? Sí. Mirá. Muy lindo gol, ¿eh? Muy caro. Arballo. Ávila. Arballo al estar cantando la jugada. Se cruza el extremo. Monasterio. Uno versus una tira atajadísima de Ramiro. Qué lindo. Y sale Agustín. Banteso. Agustín. Se prepara. Y otro gol de Agustín. Maravilloso. Cuarta atajada para Rama. Refo. Cuarto gol. Muy bien. Arballo. Monasterio. Encara. Tira. Falta. Tiro libre para Armitre. Uno versus uno. Va a tirar Ávila. Arballo. Monasterio. Lo para Martorelli. Y Agustín. Tiro libre. Se prepara de nuevo. Ávila. Uno versus uno. Hay una tapada. Qué lindo pase Marto. Lo habilita Agustín. Golazo. Muy lindo gol. Quinto gol para Agustín. Ya tenemos dos jugadores con cinco goles. Los dos goleadores de hoy. Agustín Refojo. Y Anilo. Vamos. 26.9. Faltan 17 minutos. 20 segundos. Monasterio. Sigue. El extremo. Monasterio. Arballo. Monasterio. Se prepara para lanzar. La roba ya. Martorelli. Y Vanteso sale. Ya está desimparable. Ah, bueno. El árbitro le cobra a caminar. A Vanteso. Vanteso queda adelantado. Arballo avanza. Atajada de Ramiro. La recupera el extremo. Quinta atajada para Ramiro. Uno versus uno. Matías recupera. Y la roba. Vanteso. Franco. Hace la séptima atajada. Percibe la pelota en posición de Ferro. Abre Matías. Dando el juego. Agustín. Agustín entra. Gol. Sexto gol para Agust. A ver el 29. Giovanni. Giovanni. Santiago. Ahí se prepara. Monasterio. Vamos a ver. Juan Diego. Con falta le para Agustín. Arranca. Juan Diego. Santiago. Juan Diego. Me están cantando por su cara. Muy bien. Sale Agustín. Va a haber dos cambios. Entra Nico al arco. Y entradita por Vanteso. Muy bien. Ahí en cara Nacho. Gandolfo. Lo paran. Sale Marto. En cara Nacho. Gandolfo. Qué lindo gol. Amague. Primer gol para él. Maravilloso. Sale rápido Mitre. Bien. Jan. Ah, lástima. No la pudo robar. Bien. Ya recuperó Ferro la posición. Se adelanta Nacho. Se apura el 29 y no llega. Nacho. Agustín. Nacho. Gandolfo. Muy bien. Ahí está Gandolfo. Se apoya en el extremo. Mati. Casi la roba. Oh, qué lindo gol. Pase de Nacho. La toca. Agustín. Y se lo deja a Martorelli que define. Hermoso. Otro robe. Y se va. Tercer gol para Martorelli. Refo. Séptimo gol. Terrible. De área a área. 39. Faltan 14 minutos de juego. Y ahí arranca otra vez Mitre. Me queda Santiago. San Diego. Santiago. Casi la roba Ferro. Muy bien. Avanza Mitre. Bien. Llega al extremo la pelota. Atajada de Nico. Terrible. Ahí es para Mitre. Arranca Monasterio. Arvallo. Pide que se mueva el extremo para la izquierda. Ingresa Arvallo. 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 Entre 29. 27. 1 vs 1. Mal. Paz. Y sale Ferro. De la defensa. Muy bien. Avanza Gandolfo. Agustín. Y está terrible hoy Agustín. Ingresa como un tren. La defensa no lo pudo parar. No lo pudo parar en ninguna. Y de minuto el técnico de Mitre. 31.9. Nos vamos a este pequeño descanso. Y volvemos enseguida. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos volviendo del minuto pedido por Mitre. Queremos agradecer a toda la gente que va participando, a los cafecitos, este aporte solidario para que la actividad de los chicos crezca y tener como siempre mejores pelotas, mejores remeras y apoyar la actividad. Gracias a todos y nos preparamos para la vuelta del minuto de Mitre. Agarra la pelota Mastro Mano y va, arranca el tiempo. Arvallo, Mastro Mano, Monasterio. Mastro Mano, pide al directivo que salga, que le da Monasterio en cara. Arvallo, está defendiendo Matías. ¡Oh, qué atajada hiciste Nico, qué lindo! Terrible. Séptima atajada. Entra Matías. Y no me dan tiempo, chicos. Segundo gol para Matías. No lo llevo a ver. Y arranca de nuevo, Mastro Mano. Monasterio. Mastro Mano. Le pide al extremo que se corra. Corta Nacho el pase. No llego a ver. La recupera. Mitre. Mastro Mano. ¡Ah, calma! Penal. Penal. Casi logra Marto defenderlo sin penal, pero finalmente fue penal. Va a tirar el 18. Ramas a Marcos. Frente a Nico. La ataja, Nico. Terrible. Y la recupera Gandolfo. Agarra Vita. La lleva. Cerrada Marto. Penal. Penal. Penal a penal. Pero tengo que marcar la octava atajada de Nico Nagore. Terrible hoy. Va a tirar Agustín. Se prepara Franco en el arco. Gol de Agustín. Otro más. Noveno gol hoy. Nuestro goleador. Y saca del medio. Mitre. 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 Gargacho. Mastro Mano. Está avanzando despacio. Mitre. Pero se le está complicando. Le pide al extremo que se corra. Mastro Mano. Perfecto. Agustín. No tiene paso. Bueno. Casi la roba a Marto. Se arma de nuevo Ferro. Y empieza a iniciar. En cualquier momento. Bien. Bien. Bueno. Falta. Paca Mitre. Y abre. Muy bien Nacho. Muy bien Nacho. Perfecto. En cualquier momento viene el pasivo. Bien. Marto. Ah. Recupera Mitre. Tú la pasan a Monasterio. Y gol. Cuarto gol para él. Cinco. Junta Agustín. Gandolfo. Se acaba de hacer un cambio. Entró Frank Castiano. Gandolfo va a tirar de lejos. ¡Uh! Pega en el palo. O lo atajó Franco. Pero vamos a notar a Franco. Novena. Atajada. La toca. Pega en el palo y sale. Franco. Penal. 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 Y se prepara Nico. A ver quién lo va a tomar. Monasterio en este caso. Se hace cargo de este penal. Se hace cargo de este penal. Vamos Nico. Atajada de Nico. Terrible. Novena atajada. Ya atajada. Ya atajó dos o tres penales. Ah, y lo agarraron justo a Gandolfo y no pudo liberar el brazo. Saca Marto. Nacho. Agustín. Otra atajada para Franco. Figueroa. Décima para él. La roba Agustín. Y entra Frank. Castiano. Otra más. Once atajadas de Figueroa. Lateral para Ferro. Once atajadas. Agustín. Abre para Matías. Once atajadas. Doce. Sale rápido. Sale rápido Mitre. Ya se armó. Corre. Bien. Monasterio. Abre al extremo. Y atajada. Otra vez. Duelo de arqueros hoy. Décima. Gol de Frank. Chicos, no me dan tiempo. Bien. Bien. Gandolfo. Dale. Otra vez para Frank. Golazo. Lo esperó inteligentemente y definió. Bien. Seis goles para Frank. Bien. Seguimos nosotros. Nico ya tiene diez atajadas. Y el arquero Figueroa Franco. Doce. Duelo de arquero hoy. Faltando seis minutos. Treinta. Treinta y cinco. Diez. Arriba Ferro. Encara nueve. Se para Ian. Uf. Terrible. Once. Sale Nacho. Pepo acaba de entrar. Pepo encara. Go. Pepo lo cocinó. Golazo de Brancato. Primero para él. Ahora tenemos en cancha. Ah. Moncho. Castiano. Ian. Matías. Brancato. Y en el arco a Nico. Bien. Y arranca de nuevo Mitre. Intentando pasar la defensa. La roba. Ah. Cobra. Falta. Otra vez falta. La sigue teniendo Mitre. Abre el pivot. La lleva al nueve. Arriba. Monasterio. No tiene pase. Tiene que lanzar. Bien. Bien. Moncho. Gol. Gol de Monasterio. Muy bien Brancato haciendo la pausa. Gol de Nacho. Gol de Nacho López. Segundo gol de Nachito. Segundo gol. Sale Frank. Y entradita de nuevo. Le tengo que anotar a Monasterio. Era Monasterio o sí. Cinco gol. Salió Frank. Y entradita de nuevo. Treinta y siete a once. Ya roba Brancato. No había cobrado falta parece. Pero la dejó. Bien. Bien. Bien Jan. Bien Jan. Bien. Muy atento en la defensa. Corta el pivo constantemente. Arroyo. Ávila. Entra Ávila. Le pido a lanzar. No tiene tiro. Muy bien. La tiene. Uno versus uno. Está Moncho casi. Ávila la recupera. Y gol. Gol. Gol del diecisiete. Encontró una entrada por la defensa. Se lastimó el pie. Nico. Se está tocando el talón. Bueno. Atentos a eso. Brancato se le escapa. Moncho. Nacho López. Golazo de Nacho. Se mandó. Dio el espacio. Tercer gol para él. Nacho. Nacho López. Acá por Cucaracha me corrigen. Nacho. Tercer gol para él. Para el nueve. Casi la roba. Nacho López. Abre el pivote. Aca Ávila. Un nueve. Que es Urrutia. El otro Urrutia. Y la ataja nuevamente. Doce atajadas. Y esto ya es un lío. La tiene Mitre. Doce atajadas. Y la agarra Urrutia. Y la tira afuera. Ahora. Es Urrutia pero. No es el seis. Sí, correcto. Lucas Urrutia. El extremo. Muy bien. La tiene Moncho. Brancato. Y Brancato. Aunque recibe un golpe en la cara. Hace su. Segundo gol. Lindo tiro. El zurdo. Subi y zurrito. 39-12. Faltan un poco menos de dos minutos de juego. Bien, Moncho. Aca. Adila se lastima el codo. Pega en el piso. Muy bien. Abre el juego del pivot. Sí, Nacho. Muy atento. Y se va Nacho. Golazo, Nachito. Esperó al arquero. Y cuando se abrió en el aire. Por debajo de las piernas. Gol. Se abrió. Mitre el partido. Y nos quedan 50 segundos de juego. Arballo. Arballo. Ávila. Gol de Ávila. Lindo gol. Tercer gol para él. Rápido sale Ferro. La agarradita. Ay, la quiso tirar por abajo y no llegó. Se le fue. Quedan 10 segundos, 30 segundos. Bien. ¿Cómo lo adivinó? Excelente. Gol. Bien, Nacho. Perdón. No, golas. Un pase hermoso. Y gol de Dávila. Nuestro Dávila. Segundo gol para Moncho. Catorce segundos. Bien, Moncho. Se fue. Se apura. Dos segundos. Ah, si se llegó y me voy. Intentó el último tiro Nico. Finaliza el partido. 41-13. Bueno, gracias chicos, gracias al entrenador, gracias a los papás que acompañan. Nos vamos a despedir. Será hasta la próxima. Y gracias a la gente de Lanús que nos ayudó para hacer esta transmisión. Gracias. 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 Gracias.